Agustín Torres fue todo un caballero de la política, dialogante y culto. Las palabras de sus compañeros socialistas solo son de admiración y respeto. Desde el punto de vista socialista, desde luego, es el que funda al partido. Lo funda él, no es uno de los fundadores. Él es, desde luego, patrocinado, sobre todo, por Luis Fajardo y Alfonso Guerra y tal. En aquellos años debía ser finales del 74, principios del 75, las reuniones que teníamos y tal. Y bueno, y lo ha sido todo dentro del partido, se le ha dado muchos años, la mejor época del partido. Agustín Torres fue el principal reorganizador del Partido Socialista después de la dictadura de 40 años de Franco. Y yo creo que tenía dos virtudes importantes. Una es su tolerancia, era una persona muy tolerante. Y la otra era que él sabía que el Partido Socialista estaba llamado a gobernar el país, a gobernar las principales instituciones de España. Y en ese sentido, abrió el partido a toda la gente. Agustín Torres fue el refundador del Partido Socialista en la Lanzarote Predemocrática, en los años en los que los partidos y los sindicatos no estaban legalizados. Entonces, eso era un trabajo difícil y él yo creo que lo desarrolló con solvencia. Y desde el tiempo que después yo estuve en la Secretaría General del UGT, pues no hemos terminado de agradecérselo. Independientemente de su importante labor fundacional del PSOE en la isla, Torres fue, sobre todo, una buena persona. Simpática, muy simpática, porque tenía ese aspecto de siempre donde ir en perchado, etc. Y sobre todo muy generoso y muy tolerante, comprendía a todos, no odiaba a nadie, yo no recuerdo, yo creo que no guardó ningún rencor a nadie. Y un poco la prueba fue, Luis Montierro, gente de otras ideologías que lo conocieron, él con sus convicciones, pero siempre tenía esa forma de ser y de entender puentes y de entender lazos. Era cercano en las discusiones, efectivamente cada uno defendía su punto de vista y éramos muy discutidores en los órganos que compartíamos en los niveles orgánicos, pero esa discusión viva no quitaba que después esa cercanía a la que antes me refería hiciera que efectivamente nos permitiera estar después detrás de lo que decidiéramos mayoritariamente. Era una persona entrañable, una persona muy querida, una persona muy culta, que sabía, conocía toda la historia del Partido Socialista, conocía la historia oscura y no tan oscura de España, y él nos daba clases a la gente más joven. Sin embargo, las palabras de excelencia llegan hasta de sus más enconados rivales políticos de otros partidos, como fue el caso de Dimas Martín. Bueno, todo el mundo sabe que mi relación con Agustín Torres fue una relación borrascosa, pero humanamente muy enriquecedora, diría yo. Fue un hombre que tuvimos nuestros encontronazos, puesto que él mantenía sus posiciones y yo las mías, pero también tengo que decir que jamás faltó un acto donde yo le haya invitado. Él me daba un puyazo y yo le devolví a otro, pero después tuvimos muy buena relación y cuando le necesité para algo que no trascendiera públicamente también lo tuve a mi lado. Bueno, yo creo que contribuyó al asentamiento democrático de Lanzarote, era un hombre dialogante y por supuesto que para mí dentro de la transición algún capítulo importante tiene que escribirse de él en Lanzarote. Bueno, yo diría que una discusión acalorada, pero una discusión política. Él mantenía sus posesionamientos, yo mantenía a los míos como alcalde, cada uno jugábamos nuestro papel, pero también quiero decirle que cuando don Agustín Torres sufrió el ITU, que le tuvo postrado en el hospital, las dos personas, primero que aparecimos en ese hospital fue Juan Carlos Becerra y yo. Por lo tanto, la relación humana estaba por encima de esos enfrentamientos propios de la política, una política apasionada como se vivía en aquellos tiempos, no tan line como hoy. Lo dicho, un señor y un caballero.